Y vos imaginaste, antes que nada, buen día, pero vos imaginate que 8 pesos por litro de diferencia, de 42 a 50. Esto que recibimos no alcanza a pagar la diferencia del gasoil, ¿me entendés? Sí, usted, en el momento cuando hablaban del congelamiento de los combustibles y demás, pensaron que de alguna manera eso, más el aporte que había venido en Nación, se iba a estabilizar relativamente. Eh, todavía seguimos siendo ingenuos, que este país estabilice algo con este tipo de política, es imposible, realmente imposible. Pero bueno, es lo que hay, y tenemos que seguir hasta el 10 de diciembre. Los empresarios del transporte automotor del interior del país, ¿se sienten marginados? Totalmente, hace poquito, te digo más, FATAP termina de mandarle una nota al presidente de la Nación, en el cual justamente explica que somos marginados y en la situación que está pasando el transporte del interior del país entera, que no es la de Buenos Aires ni la de Capital. ¿La esperanza que ustedes tienen es de un cambio de gobierno, de un cambio de políticas en el transporte público de pasajeros? Mirá, primero y principal, un cambio de política en el transporte público de pasajeros. Esto desde el año 2003, el transporte urbano de la República Argentina era ejemplo en toda Sudamérica. ¿Por qué? Porque el sistema de subsidio que habían integrado hizo andar, hizo crecer a las empresas, hizo andar a las empresas muy bien, y de esa forma teníamos un buen transporte. Porque justamente el 31 de diciembre del 2018, al quitar todos esos subsidios, terminaron con el transporte de la Argentina. Hoy sigue corriendo peligro la supervivencia de las empresas de transporte público de pasajeros en el interior del país. Y mirá, Andrés, estamos con deuda con el personal, que es el problema más grave que tenemos, porque es la parte más sensible de todas. Y ahora, bueno, ahora este tema grande del gasoil, y después tenemos el tema de que no tenés un repuesto, porque no podés comprar para estoquear como hacíamos antes, no tenés una cubierta guardada como para decir, se rompió una, tengo una para poner, compramos en el momento en que pasa. Y bueno, todo eso tenés que solucionarlo, es muy difícil la solución. Esto es como decir vos, un cambio total de la política de transporte nacional, y si no, bueno, las ciudades chicas, caso nosotros, se quedarán sin transporte, no hay otra.